Luego de una intensa búsqueda, incluso a través de redes sociales, un policía pudo encontrar a la dueña de un mandil para devolverle el dinero que fue hallado dentro de la prenda. Le vamos a hacer entrega a la señora Zenaida de la cantidad de 961 soles. El honesto policía es el suboficial de tercera, Cristian Carrión León, quien labora en la comisaría de Huaraz y habría dado con la prenda en una calle de esta ciudad. El ejecutivo policial, la calle policial de tercera, Carrión, lo encontró el miércoles pasado en la avenida Confraternidad, cuando encontró este mandil. Fue durante sus rondas cotidianas a pie que halló el mandil perteneciente a esta comerciante. Una semana es lo que tardó el agente policial en ubicar a la propietaria del mandil para finalmente entregarle sus pertenencias. Muchas gracias al policía que lo ha encontrado, mi dinero y que me lo está entregando. ¿Era producto de su trabajo? Yo vendo pasto, entonces ese día yo voy con el dinero a recuperar a mi hijo y se me cae de la moto. Este noble gesto de la gente ha enorgullecido a la familia policial de la comisaría de Huaraz.